Bueno, ¡Buenas amigos! ¿Cómo estamos? Otro miércoles más en la sección que más me gusta. ¡Cachivaches! Me encanta esta sección. Yo si fuera por mí estaría todo el día haciendo vídeos enseñando cachivaches, maquinitas y cosas, sobre todo para el uso en moto o para viajar en moto. La semana pasada, o un poquito más, hice el vídeo de mis intercomunicadores, que por cierto ya están viejitos, y les gustó bastante. Espero dentro de poco tener algún otro modelo para poder seguir haciendo vídeos de este tipo, simplemente por comparar diferentes aparatos. Yo creo que me parece interesante y a mí me encanta hacerlo. Pero bueno, se dieron cuenta que tenía el casco nuevo y les comenté si les apetecía que hicieran la review de mi nuevo casco. Y muchos pusieron que sí. Así que nada, aquí estamos con el nuevo Shoei GT-I 3. Si se fijan, miren qué belleza de casco. Pero vámonos para afuera a la calle a subirnos a la moto, vamos a dar las primeras impresiones, lo que he subido de ya que es donde nos interesa. Así que nada, vámonos para la calle, vamos a subirnos a la moto y a ver qué les parece. Bueno amigos, pues ya subidos en la moto con el casquito puesto, vamos a darle las primeras impresiones. Ahora mismo vamos por carretera, pueden ver el paisaje tan bonito que tenemos aquí desde el mirador de Humboldt, en el norte de Tenerife. Y bueno, las primeras impresiones, la verdad que para mí son increíbles. Siempre hablo comparando con lo que tenía antes. No quiero decir que el Shark, que era el que tenía antes, sea un mal casco. Pero es que este me impresiona, sobre todo, por lo silencioso. O sea, ahora mismo vamos a unos 60 kilómetros por hora, ¿vale? En el Shark, por ejemplo, o en el otro casco que tuve el S2, ya yo aquí iría escuchando el... Un poquito lo que es el ruido del viento. Nada molesto, ¿vale? Pero lo escuchaba. Yo no sé este, qué es lo que han hecho. O sea, supongo que será toda esta aerodinámica que tiene por aquí, todas estas cositas. Tiene que ser, porque es que no se oye, o sea... En comparación con otros no oyes nada, yo escucho la moto. Vale, otro detalle que me impresiona de este casco es lo que es la barbillera. O sea, lo que va aquí debajo, que ahora mismo no lo tengo puesto. Que es mega grande. Pero mega grande a bien. ¿Por qué? Porque sobre todo para los días en frío, te llega justo hasta atrás del todo. Y te aísla tanto el casco que ahí sí se queda mega silencioso. No escuchas aire, casi no escuchas la moto. Y para días de frío, como ya digo, es alucinante. Porque es que no notas que te entra aire por debajo. No notas como por ejemplo ahora, que yo noto pues el airecillo aquí debajo, ¿no? Lo típico. Es verdad que para días de calor, yo no me la... Es más, si se fijan ahora, no la llevo puesta porque en días de calor la verdad que sí puedo decir que dices tú, uff, quítasela. Quítasela porque te vas a asar. Incluso a la hora de respirar parece como que estás respirando un poco tu poco aire si llevas todas las entradas de aire cerradas. Entonces, yo en días de calor pues no lo recomiendo. Bueno, ya esto es a nivel personal. Yo no lo llevo puesto. Otra cosa que me gusta es que hay muchos cascos que pecan en ese detalle en concreto. Porque me he probado varios y siempre pasa lo mismo. No en todos, pero sin algunos. Diría que en la mayoría. Es el tema de lo que es la gafa de sol que trae el propio casco. Esta, por ejemplo, lo trae aquí. En este ladito. Es verdad que bastante cómodo. Pero un detalle que me gusta es que cuando tú te la bajas, no se te queda una línea aquí, ¿vale? Entre lo que es el casco y la gafa. Hay muchos cascos que, por ejemplo, cuando lo llevas puesto y te bajas la gafa. Deja bajar esto para que se me escuche mejor. Cuando te bajas la gafa de sol, se te queda una línea aquí que, como tú tengas la cabeza un poquitito levantada, así, o lo que sea, que no vayas en plan deportivo. Al final miras por debajo de la línea de la gafa porque queda levantada, no baja del todo. Este en este caso no. Este en este caso baja lo suficiente con que yo lleve la cabeza así levantada. Sigo mirando a través de lo que es la gafa de sol. Y eso para mí es bastante importante porque he probado otros cascos que al final estás todo el rato bajando la cabeza porque notas esa línea donde no hay gafa de sol. Y a mí eso me molesta que no veas. Vale, dichas las impresiones, lo que es en carretera, vamos a la autopista a ver qué tal funciona a ciertas velocidades. Vale, vamos para allá. Vale, pues ya metidos en la autopista, vamos a coger 120, que es la velocidad final que nos dejan ir por aquí. Y la verdad que sigo diciendo lo mismo. Es increíble lo que es cómo te quita el ruido del viento. O sea, es que es alucinante. Otra cosa que veo, deja levantarme un poco, es la resistencia al viento. Es una cosa que a mí me encanta porque hay otros cascos que al final vas un poco así moviéndote, ¿sabes? Por el tema de lo que es el empuje del viento, algo normal. Este no. O sea, yo no sé qué ha conseguido Shoyo o qué han hecho que este mire así, haga así. O no sé, no hay resistencia, o sea, el viento no te engolotea la cabeza como puede pasar en otro tipo de casco. O sea, que en ese aspecto lo que es la aerodinámica del casco me tiene encantado también. Me parece alucinante, pero alucinante. Así que bueno, vamos otra vez a pasar a la zona de grabación y a seguir viéndolo más en detalle, lo que es el casco, que la verdad pues no tiene desperdicio. Bueno, pues ya estamos otra vez por aquí en la zona de grabación y vamos a ver un poquito más detallado del casco en sí, pues los diferentes tipos de detalles. Que es muy, tiene un detalle muy importante el tema de Shoy. No sé si otras marcas lo traerán. Este lo trae y fue por lo que yo me lo compré. Y más cositas, por ejemplo, es de la normativa nueva, la 2206. Eso quiere decir que suelen ser más seguros. No voy a ponerme muy técnico. Búsquenlo, 2206, la nueva normativa en los cascos. El problema de esa normativa, desde mi punto de vista, es que son un poquito más voluminosos los cascos ahora, casi todos los modelos, no todos, ¿vale? Y un poquitito más pesados, porque por lo visto pues tienen que tener ciertas zonas también que ahora también protejan, cosa que antes no protegían tanto. Viene con el cierre micrométrico, que a mí me encanta. Se los muestro un momentito. Viene con el cierre este. Súper guay. Es en acero, tanto lo que es la chapita como donde traba. Les muestro también el tema de la barbillera, que es lo que les decía, que es súper grande. Se puede quitar. O sea, súper guay también. Vale, cosas que no me gustan del casco. Como ya siempre saben, siempre voy a buscar cosillas, a lo mejor si encuentro algo. De este, todo me gusta. Si hay una cosa que vuelvo a lo mismo, es por el tema, por lo que me han explicado, de la nueva normativa 2206. Los cascos, a ser un poquito más voluminosos, porque tienen que resistir ciertos golpes que ahora les obligan a mejorarlo, a fortalecerlo. Pesan un poco más. Este, en este caso, de la talla M, pesa 1.600 gramos. O sea, 1.600. Para mí ya se pasa un poco del peso que a mí me gusta de un casco, que suelen ser entre 1.400 y 1.300. A ver, estamos hablando de 200 gramos. Pero si eso le sumas la cámara, el intercomunicador, los altavoces, tres micrófonos que llevo dentro y tal, al final todo suma. Y no lo mismo ir a una vuelta por aquí, por la zona, que irte a un viaje de 8, 9, 10.000 kilómetros. Pero bueno, aún así, es verdad que una vez puesto, no lo nota ese peso. Estaba como bien compartido, o no sé cómo decirlo, pero yo no noto ese exceso de peso comparado con el Shark, que lo tengo por aquí. Comparado con este, este casco a mí me ha salido bueno, quitando alguna cosilla. Es un buen casco, pero este pesaba 1.330 gramos. Es verdad que si lo comparamos en tamaño, la normativa antigua con la normativa nueva, hola, suelen ser más anchos. Así cogiéndolo es verdad que no lo notas. Es curioso, no lo notas, pero sí pesa más. Había pensado en hacerle, lo compré en blanco, porque había pensado en hacerle un diseñado, un vinilado, por así decirlo, con los colores de la África, algo guapo. Al final soy tan indeciso que no se me ha ocurrido nada. No se me ha ocurrido nada que yo diga, vieja, le va a quedar guapo. Al final solo le puse la pegatinita esta, que me la puso un colega. Saludos, Tito. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Se la puse ahí, puede ponérsela, hasta que se me ocurra algo. Si alguno tiene algún diseñito o algo, y me lo puede pasar por Instagram, por privado, lo que sea, yo encantado. O alguna página donde yo pueda sacarle una foto al casco e inventarme algún diseño, vinilarlo, yo no quiero pintarlo ni mucho menos. Pues me gustaría ver, porque es que soy un indeciso, me gustaría algo con colores de la África, así un poquito, pero tampoco algo, no demasiado, sino algo sencillito, algunas líneas, algunas cosas. Vale, el tema de las tallas, ¿qué es lo que más me parece interesante de este casco? Soy, por ejemplo, en casi todos sus modelos, vienen, por ejemplo, esta es la talla M, pues de la talla M te vienen tres tallas M, ¿vale? Te viene la principal, la de por defecto te viene, que es como la del medio, por así decirlo, y después viene una M más apretada y una M más holgada, o sea, más larguita. Eso me gustó. A ver, también te digo, cada esponjita cuesta su dinero, pero a veces tú dices, contra, pues me gustaría que de aquí arriba, de cachetes lo tengo bien, pero de aquí arriba quiero que me apriete más. Pues tú te compras la esponja de la talla M más apretada, le quitas la que traes y le pones esa. Es verdad que para mí la talla M que viene por defecto me queda genial, entonces no. ¿Qué pasa? Viene otro sistema más, que es este, de Shoei, les pongo la pantallita para que se les vea, el PFS, Personal Fighter System. Aguántalo. ¿De qué va esto? Esto con esta maquinita que se ve aquí, ¿vale? Te lo ponen en la cabeza y lo que hacen es, ¿por qué? Porque en otro modo tienen la misma cabeza. A lo mejor yo tengo que, yo que sé, soy más finito de aquí, pero más ancho de así, o al revés, o tengo más volumen aquí, menos aquí. Entonces, Shoei tiene otro sistema aparte de las tres tallas, que es eso. ¿El qué? Que yo, de mi propia talla, la que trae por defecto, resulta que a lo mejor, pues de aquí detrás me noto un poco largo, pues se le añadirían, pues, las esponjitas traseras, o le puedes añadir esponjas superiores, laterales, vamos, hasta para la zona de las mejillas también se le pueden añadir. O sea, eso me parece super guay, porque al final tienes un casco para ti, para tu rollo y a la forma de tu cabeza. O sea, genial, porque al final piensen que el casco es una cosa que tienes puesta durante mucho rato y más si viajas con él. ¿Cuál es mi sorpresa? Que voy a decir en Tenerife, no voy a decir en toda Canarias, porque no lo he mirado, pero en Tenerife no hay ninguna tienda que ofrezca el sistema PFS. No sé, no quiero echarle culpa a las tiendas, ni mucho menos, desconozco por qué, pero, a ver, Shoy, si alguien que trabaja en Shoy, o algún representante, algún comercial, puede hacer algo, a ver, ya que venden los cascos Shoy y presumen o publicitan mucho este sistema, pónganlo en Tenerife. Que yo pueda ir a una tienda y pueda hacerme esto, porque es que esto te ponen la maquinita esta y te miden, pero es que donde yo he preguntado en ninguna tienda y me puse a mirar porque hay un mapita en la página y en Canarias no hay o no aparece. Entonces, ya que vendes el casco, deberían de tener, y tienen esta opción, deberían de tenerlo aquí también. Digo yo, que Canarias existe, existe, hola, estamos aquí. Entonces, es una cosa que a mí particularmente me ha dado un poco de rabia, les soy sincero, porque es que en Canarias solemos a veces padecer ciertas cosas, tanto como para envíos, como para ciertas cosas. A ver, yo he pagado por un producto en el cual se publicita cierta cosa y no lo tenemos. ¡Jopetas! Voy a intentar en mi próximo viaje, cuando vaya a la península, a ver si encuentro alguna tienda por donde vaya a pasar, que estén haciendo estas medidas porque me gustaría hacerlo, ya que yo llevo la cámara, como ya he dicho, y seguramente el peso que ya aporta la cámara me pueden poner quizá, pues yo noto que el casco se me va bajando, me pasaba con el Shart también, se me va bajando un poco, pues a lo mejor con alguna esponja más trasera o algo que me lo sujete más, pues ya se me mantiene mejor. Pero ya les digo, señores de Shoy, por favor, pongan este rollo aquí en Tenerife. Hay compradores de Shoy, yo soy uno de ellos, nos interesa probar este sistema, así que ahí lo dejo. Otra cosa es que ya viene preparado para los intercomunicadores, como les dije. Dentro, ahora no se va a ver, aparte de que la cámara aquí no va a enfocar, vienen los huecos para los altavoces, pero bastantes. Aparte, que si no llevas intercomunicadores, vienen unas almohadillas que tú le quitas, ¿vale? Que si no llevas los altavoces, pues la almohadilla te queda como pegada aquí al oído, así. Incluso se hace más silencioso el casco. Yo en este caso se lo quité, entonces te viene tanto. Para poner los altavoces, yo los cables de mi intercomunicador los tengo metidos aquí. Igual que, piensa que yo que llevo tres micrófonos. Pues, todo lo tengo metido aquí, viene todo adaptado. Viene también con una especie como de huequito para poner el micrófono del propio intercomunicador. Así que en ese aspecto, súper contento con el casco. Pues nada amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Si creen que me faltó algo por decir, que seguramente sí, pónganlo en los comentarios, porque eso ayuda a mucha gente que ve los vídeos y lee los comentarios. Si tienen cualquier otra duda, también déjenlo en los comentarios. Nosotros siempre contestamos, a veces tardamos más o menos, pero siempre contestamos. Nos parece una falta de respeto no contestarles, ya que este canal funciona gracias a ustedes que nos están viendo. Entonces, qué menos que contestarlas si nos saludan o si nos preguntan algo. Para mí eso es primordial en un canal de YouTube. Así que en ese aspecto, a no ser que nos escriban un millón de personas, entiéndanlo. Por ahora, ese no es el caso. Así que, por lo pronto, contestamos a todos los comentarios. Incluso si nos escriben por Instagram, también, desde que volvemos, contestamos. Así que ya saben, cualquier pregunta, cualquier cosita, en los comentarios. No olviden darle like, suscríbanse si no lo han hecho. Y nos vemos este domingo y vídeo de viaje, seguramente. Así que nada, nos vemos próximamente. Chao. 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 Gracias por ver el video.